Ya varios días, de hecho, le había dicho a la producción que la ubicaran porque realmente tenía mucho interés en hablar con ella. Pero también ayer pensábamos, bueno, justo se cumplió un mes y qué mejor oportunidad que poder hacerla en el día de hoy. Ayer, 28 de enero, se cumplió un mes de que Alejandra Baigorria fue atacada por su expareja cuando caminaba rumbo a su trabajo en calle Malabia. Ustedes recuerdan aquel hecho que contamos, muy triste por cierto, que nos dejó a todos realmente perplejos. En un caso, en un intento de femicidio, una joven que estuvo internada, su cuadro fue delicado, producto de las heridas que sufrió, pero que hoy, a un mes, puede contarlo y por eso decidimos que en la mañana de hoy visite nuestros estudios y poder compartir esta charla con todos ustedes. ¿Cómo te va, Alejandra? Hola, Daniela, ¿cómo te conocías? Un gusto conocerte personalmente. Bueno, gracias, igualmente. Digo, yo te lo decía recién cuando hablábamos en privado, es un volver a vivir. Sí, tal cual, fue volver a nacer, sí. Es increíble estar contándolo, pero sí. ¿Cómo te sentís? Bien, como explicaba, creo que no tomé la dimensión que tomó ni la gente ni mi familia, lo tomé como que, bueno, me pasó a mí y, bueno, tengo que seguir con eso y seguir adelante por las dos criaturas que tengo y tratar de volver a hacer mi vida normal lo más anteposible, es lo que más quiero. ¿Estás bien de salud? Sí, bien de salud. Ayer me dieron el alta médica, no hay riesgo de vida, el único riesgo que podía pasar era los abscesos de pared, que, bueno, la semana pasada me pasó, me volvieron a operar, pero más de eso no va a pasar. ¿Estás rehaciendo tu vida normalmente? Digamos que has comenzado con... De a poco, sí. Ayer fui justo a hablar a mi trabajo, me reincorporo el 18 de febrero, me habían guardado el lugar de trabajo y, bueno, voy a volver, sí. O sea, me dieron 15 días como para ellos estar también tranquilos, de que voy a volver bien y que descanse estos 15 días, 20 más que me quedan. Y, bueno, después, sí, el 18 de febrero ya me reincorporo nuevamente a mi lugar de trabajo. Sé que, obviamente, hay una cuestión estrictamente judicial por las cuales hay cosas que no podemos comentar públicamente, pero ¿qué recordás de esa mañana? Bueno, esa mañana yo no soy de levantarme temprano, mi trabajo me queda a cuatro cuadras de mi casa, entonces me levantaba media hora antes. Ese día me levanté 7 y media de la mañana, incluso mis hijos se levantan tarde, son de levantarse a las 10, 11 de la mañana prácticamente, bueno, venían levantándose hacia esa hora. Y ese día se levantaron 7 y media de la mañana conmigo, les hice yo el desayuno, los cambio yo, desayuno en mi casa, que nunca lo hago porque siempre llego a mi lugar de trabajo y tomamos mate, una galletita, un alfajor. Esa mañana se me dio por desayunar en mi casa y nunca salgo ocho menos diez de mi casa y esa mañana lo hice. Mi mamá me preguntó si necesitaba que me acompañara, yo le dije que no, que no me iba a pasar nada, que iba a ser normal. ¿Tu familia te venía acompañando a hacer tu trabajo? Este último tiempo no, yo había decidido empezar a ir sola. Primero sí me acompañaban compañeros de trabajo, me pasaban a buscar a las 8 de la mañana. ¿Conocían todos tu situación? Sí, conocían mi situación. Y bueno, ellos me buscaban por mi casa a las 8, 8 y 20 más o menos que entrábamos a trabajar, me buscaban a la una y cuarto cuando el supermercado cerraba me llevaba, así fueron dos semanas. Después un día yo decía, bueno, ya está, tengo que poder caminar sola a cuatro cuadras de mi casa, mi trabajo, porque no era que tampoco era muy lejos. Bueno, empiezo a hacerlo y una mañana, un domingo a la mañana me lo encuentro en la calle y bueno, me agrede físicamente, que yo me alcanzo a meter justo a la iglesia Impacto de Fe. Me ayudan ahí los chicos y bueno, llega el móvil policial y bueno, y de ahí ya dije, no, no puedo volver a caminar sola porque en cualquier momento me lo cruza. ¿Cuánto había pasado antes de que te atacara el 28 de diciembre? ¿Cuánto había pasado? Sí. Y yo empecé con todo esto el 6 de noviembre. O sea, ya había pasado un mes y medio. Un mes y medio, sí. La primera denuncia que hice, que fue como le conté en su momento en otra radio, la hice porque él ingresa a mi casa a las 2 de la tarde, yo abro la puerta pensando que era una amiga y bueno, y era él. Entonces ahí dije, bueno, ya está. Hasta acá llegamos, yo tengo que hacer algo. En el mientras tanto vos no habías hecho ninguna denuncia. No, porque no había problemas. El problema empezó cuando él quiso volver a formar la familia que no éramos, porque prácticamente no éramos una familia. Y yo le dije que no, que yo estaba bien como estaba. ¿Cuánto llevabas separada vos, Alejandra? Seis meses. Seis meses separada ya. ¿Y en esos seis meses no se había dado ningún tipo de situación? No, él veía a los nenes normalmente. Incluso mis hijos al jardín iban en remis. Entonces a la tarde, tres veces por semana, el remis los dejaba en la casa de su papá, él los bañaba, les daba de comer y me los traía a las 10 de la noche a mi domicilio. O sea, él sabía donde yo vivía, todo. Y no hubo nunca ningún problema. Los nenes venían contentos y bueno, o sea, veníamos normal, como dos papás separados que cuidan de sus hijos. Yo trabajaba y él a la tarde, los días que él podía, los cuidaba a él. Los días que él no podía, yo hacía cargo mi familia. Y bueno, después hubo unos días que él me pidió devolver, le digo no, le digo, o sea, primero le dije que cambiara, después me di cuenta que no iba a cambiar más. Intenté ayudarlo, no se pudo y yo decido, bueno, ya está, no va para más. O sea, yo voy a seguir donde estoy, seguí viendo los nenes y no me sigas buscando como pareja porque no iba a pasar. Y bueno, no aceptó el no y fue una semana que él me dijo, bueno, listo, si vos no querés estar conmigo, los nenes tampoco los voy a ver. Bueno, le digo, queda allá vos, le digo, pero si no lo querés ver, yo les tengo que explicar a ellos porque los nenes sufren. Y bueno, y fue así, fue una semana y después empezaron todos los episodios de violencia. Alejandra, vos decías recién que nunca ibas tan temprano al trabajo, ¿sentiste algo esa mañana? No, nada. Yo esa mañana voy temprano porque tenía que ir a cobrar y yo, bueno, paso por el banco porque después era el caos de la fiesta. Claro, estábamos a tres días del año nuevo. Nosotros teníamos justo el 30 y 31, trabajábamos horarios un poco más largos por el tema de que la gente andaba más en la calle. Digo, ya después no voy a poder ir al banco, se llena, se me iba a complicar. Entonces, digo, ya saco el dinero, lo tengo en mi casa, uso lo que tengo que usar. Y bueno, y locura es mía que tampoco yo explicaba, nunca camino al lado izquierdo de la calle y esa mañana dije, me cruzo de vereda porque hace calor. Hasta eso. Pero no había sentido nada raro, yo salí normal de mi casa. ¿Recordás del momento del ataque, te acordás de algo? O ahí tenés alguna... Hay cosas que sé que los testigos declaran que yo no las recuerdo, pero sí, recuerdo un ingreso de cuchillo. No recuerdo tres cómo fueron, incluso yo me entero por una página de internet que habían sido tres ingresos. Yo estaba con que había sido uno y ciento uno. Después sí, me acuerdo a quién le pedí ayuda, a quién eran las personas que estaban. ¿Te socorrió mucha gente? Y yo en ese momento recuerdo cinco personas claves que estaban, sí. Pero después, bueno, mirando fotos vi que se acercó un montón de gente, que bueno, que fue Daubian el que activó la... Que llamó a la ambulancia, que estoy reagradecida porque si no hubiera llegado a tiempo yo no estaría acá sentada. Y bueno, pero sí, hay cosas puntuales que no recuerdo, pero después sí, recuerdo que fue un... Bueno, que él me apuñala, recuerdo haberlo visto, recuerdo las cinco personas con las que yo hablé antes de subirme a la ambulancia, sí. Vos habías enviado un audio también, ¿no? Sí, envío un audio, sí, a la madrina de mi hijo. Sí, yo me acuerdo que tenía el celular, que me acuerdo que tenía el celular en la mano, que lo miro y ahí alcancé a mandarle pidiéndole ayuda. ¿Estuviste consciente todo el proceso de evolución? Sí, todo el proceso de evolución estuve consciente, sí. Obviamente... Y yo tuve un solo día, que fue el primer día de la operación, que fue donde yo me encontré que no sabía, como que me había perdido hasta qué tiempo estaba. Yo me despierto y para mí hacía tres días ya que estaba en el hospital y fue de la mañana a la tarde, que ahí fue cuando me sacan el respirador y bueno, ya después empiezo, el cuerpo empieza a normalizarse, me sacan el oxígeno. Después vinieron todas las complicaciones que me tienen que volver a... Pero la evolución fue rápida, digamos. Dentro de todo, sí. Para lo que fue la operación, sí. ¿Y tu familia, bueno, intentabas preguntar, saber qué había pasado? No, yo me acordaba todo. Yo cuando abrí los ojos sabía lo que me había pasado. No recordaba, sí, como te dije recién, que habían sido tantos ingresos de cuchillos. E incluso cuando en un momento, creo que fue al segundo día o tercer día, que me miro el brazo y ahí me doy cuenta que tenía lastimado el brazo y la pierna también. Porque yo recuerdo que con Lucas, con tu hermano, cuando habíamos hablado en varias oportunidades, él también nos decía de muchas veces la información que se brindaba porque iba gente al hospital y que vos estabas de alguna manera en contacto con gente. Sí, sí, sí. Sí, no, pero yo consciente de lo que me pasaba fui desde que abrí los ojos y me acordé todo. Me acordé lo que sabía, ¿no? ¿Tus hijos los pudiste ver? No, en el momento de que yo estuve los 12 días en terapia decidí yo, por mí misma, que no me los llevaran. Que si los nenes estaban bien y seguían su día normal y no preguntaban, que siguieran como estaban. ¿Qué sabés? ¿Qué se les dijo a ellos? No, ellos pensaban que yo estaba trabajando porque yo entro a las 8 y cuarto, salgo a la 1 y cuarto del trabajo y ellos a las 3 de la tarde se van a la colonia de vacaciones, vuelven a las 6 y yo ya para las 6 de la tarde estoy trabajando y vuelvo a las 10 de la noche a mi casa y ellos a las 11, como muy tarde, se duermen y trataron de mi familia, en lo que se pudo, hacer la vida normal, que venían llevando las criaturas. ¿Cuántos años tienen tus hijos, Alejandra? Faustino, 5 años y Jazmín, 3. ¿Son hijos en común? Hijos en común, sí, los dos. Me imagino lo que habrá sido el reencuentro, ¿no? Yo creo que ellos no se dieron cuenta de la ausencia, lo notaron unos días después cuando, bueno... Pero para vos, digo, como mamá, volver a tu casa. Para mí, sí. Yo estaba desesperada por verlos y, es más, yo lo cuento y me río. Mis hijos cuando me ven me preguntan por su perro, ni siquiera vinieron a acercarse a darle un beso. No sintieron mi ausencia para nada. Que fui yo la que le dije, ¿pueden venir a saludar a mami? Le digo, ah, hola, ma. Y Pancho me dice, que Pancho es el nombre del perro. Del perro, claro. Y me dice, el más grande de Pancho, le digo, bueno, andá a jugar Faustista en el patio. Y la más chica se da cuenta que yo tenía lastimado el brazo y ahí me pregunta, mami, ¿qué te pasó? Le digo, bueno, me lastimé, le digo, mañana hablamos. Y al otro día, la otra mañana, sí, ahí le conté lo... siempre a lo que ellos pudieron entender, porque yo fui a una psicóloga para ellos y me dice, mira, no tenés que mentirles porque el día de mañana las criaturas van a saber y te van a reprochar a vos que vos le estás diciendo que su papá está trabajando, ponele, y no lo estuvo durante todo ese tiempo que ellos no lo vieron. Y bueno, con el vocabulario que se les pudo hablar entendieron que... Lo que pasó que fue un accidente que tuvimos con el papá. ¿Ellos nunca vieron una escena de violencia? No, sí. ¿Sí? Sí. O sea, golpes frente a ellos no, pero sí violencia verbal. Claro. Alejandra, ¿y cómo fue, bueno, o cómo es ahora? Porque uno también piensa en lo grave de tu estado de salud, el trabajo que hizo el personal médico del hospital, sin duda. Sí, buenísimo. Pero realmente, como vos decías hoy, es un milagro. Sí, es un milagro. Yo hablaba con una terapista, que es Alejandra Montenero, que me decía que en 42 años de carrera nunca había visto un caso como el mío, que yo ingresé prácticamente, que me hubiera muerto en el trayecto o en el mismo lugar en donde estaba. Y sin embargo, yo estuve hasta el ingreso del quirófano hablando. ¿Permanentemente? Permanentemente, sí. Ajá. Sí, sí. Me imagino que para los médicos también. Sí, yo creo que la verdad que entre yo y Ramiro no sabíamos cuál era el más ansioso para que me dieran el alta. No, la verdad que fue único y la atención de ellos, de todos, porque es el día de hoy que entro al hospital y desde el administrativo hasta la mucama. O sea, es continuamente preguntando al estado de salud que cómo está la preocupación constante de ellos. Y destacar la amabilidad de Ramiro, porque no cualquier médico hace lo que él hace. O sea, él está continuamente, si necesitas algo me llamás y no cualquier médico está a tu disposición, por más profesional que sea. Están escuchando ustedes a Alejandra Baigorria. Se cumplió ayer un mes de que fue atacada por su expareja en la vía pública. Alejandra, en tu caso también abrió mucho el debate respecto de la justicia, el accionar de la justicia y demás. Hoy vos, ¿cómo lo ves a eso con lo que te tocó vivir? Desde un fracaso. No sirve para nada. La perimetral no ayuda para nada. Tendría que haber algo que los pueda controlar a los hombres y decir, bueno, sí, se está acercando y que tomen otras medidas. Yo hice un montón de denuncias, estoy más que agradecida con la Comisaría de la Mujer porque... ¿Cómo fue el accionar de la Comisaría de la Mujer? Bueno, buenísimo. A mí me llamaban prácticamente todos los días a la una de la tarde, a las cinco de la tarde y a las diez de la noche para ver si él se me había acercado, si él había pasado por mi trabajo. La verdad que las chicas buenísimas. Y en cuanto a la comisaría local también, porque cuando se pedía el recorrido medido, que era lo que ellos hacían durante la noche, yo veía por mi ventana constantemente que el móvil rondaba por mi casa. O sea, de ellos hicieron lo que pudieron. Una vez, bueno, a él lo detienen, a las dos de la mañana, que lo encuentran cerca de mi casa, a él lo detienen y a las tres de la tarde ya estaba suelta. Y si el juez o el fiscal o quien se tiene que hacer cargo hubiera mirado un poquito más la cantidad de denuncias que había, yo creo que no lo tendría que haber largado. ¿Pensaste en que también tu historia, que es una historia de vida, te va a llevar tal vez a la consulta de muchas mujeres o que hoy te están escuchando y se sienten asemejadas con tu caso? Recibí un mensaje de una persona que sí que estaba en un caso similar y bueno, le conté lo que yo había hecho. O sea, yo era denunciar, él le iba a agredirme a mi casa, iba, llamaba al móvil, denunciaba, me llevaban a la comisaría. Hacía la hora que sea, venía el móvil, me llevaban a la comisaría, hacía la denuncia, me volvía a mi casa. El otro día era levantarme a las 8 de la mañana y presentarme en el juzgado para hacer la ratificación de la denuncia. Incluso hasta en un momento me llegué a la fiscalía y pedí hablar yo con el fiscal que me ayudaran porque ya no sabía más qué hacer. Pero bueno, no, tuvimos que llegar a donde llegué para que la justicia reaccionara porque fue así. ¿Pensaste en algún momento, no sé, en formar alguna asociación o a dar, qué sé yo, charlas que te convoquen para charlas? No importa, digo, por lo que significa tu experiencia, ¿no? ¿Cómo han surgido las madres del dolor, víctimas de tragedias y demás? No, no lo pensé. Sí, soy parte de una organización en la que hay un frente de mujeres que se hizo una marcha. Y sí, hay un montón de gente que por ahí se va a acercar y bueno, que si la puedo ayudar, la voy a ayudar. O sea, tampoco tengo herramientas como para hacerme cargo, sinceramente, de cada una de las situaciones. Pero contar lo que me pasó, contar cómo yo me pude manejar. O sea, ojalá esto sirva para que reaccionen un poquito más temprano y que no esperen a que un tipo... Hoy me pasó a mí, pero puede ser en cualquier otro lado. Que vayan, que la apuñalen, que le peguen un tiro, que maten a la criatura, porque a veces también terminan las criaturas muertas. No sé, que busquen otra medida para hacer. Porque la perimetral, sinceramente, no sirve para nada. Es solamente un papel firmado que dice que no se pueden acercar. Porque constantemente, en mi caso, hubo incumplimientos. Y yo iba y me decían, no, sí, porque al tercer incumplimiento se lo detiene. ¿Cuántos? Y incumplimientos hubo y nunca se frenó antes. Hasta en el primero te podría haber matado. Sí, tal cual. Tal cual. Gracias por haber venido. Realmente queríamos charlar con vos, queríamos tenerte aquí en la radio, sobre todo porque... Yo siempre digo, cuando le pasa a alguien, algo a un vecino, más allá de que uno no lo conozca, te llega de cerca porque, digamos, todos convivimos en esta comunidad. Pero tu caso también creo que abrió un antes y un después. Sí, sí. En muchísimas cosas, en muchísimas cosas. No solo en el intento de femicidio, en la violencia, sino en muchísimas cosas. Y además también mostró ese costado de la comunidad de salir a la calle a reclamar. Sí, por demás de solidarios, por demás de agradecidos. La verdad que estoy recontragracida con toda la gente. Incluso hoy hay gente que no conozco y he ido por la calle y se paran motos, se paran bicis, se paran autos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y re agradecida. Ojalá se ayude un poco más a la mujer y el día de mañana no se tenga que estar preguntando en la calle cómo estás, cómo te sentís. Lo único que espero es que... Yo tengo una nena de tres años y lo que más deseo es que el día de mañana salga a la calle y no le pase lo que me pasó a mí y ni a ninguna otra criatura que le pase. Que se pueda llegar a una solución con esto. Gracias por haber venido. Muchas gracias a tu mamá y un abrazo grande a Lucas, que se convirtió un poco en vocero de todos nosotros, que lo volvíamos loco, pobre Lucas, todo el tiempo preguntándole. No, pero gracias a ustedes por preocuparse porque la verdad es único, no tengo más palabras que agradecimientos porque podríamos haberlo hecho y sin embargo estaban atentos a cada parte médico mío. Agradecidos a ustedes, a los medios y a toda la comunidad que nos brinda su apoyo día a día. Todo lo mejor, Alejandra, y a seguir adelante. Muchísimas gracias. Alejandra Baigorria pasó por los estudios de la radio. Se cumplió un mes de este hecho que sin dudas nos conmocionó a todos y queríamos tener su palabra aquí en vivo y en directo en los estudios de tu radio contándonos en primera persona lo que le tocó vivir. Porque realmente es una historia de vida, de milagro y de un montón de cosas. Por eso digo, se conjugan un montón de cosas y lo importante de todo esto es que tenemos a la protagonista que hoy lo puede contar. Que eso también significa que existe la posibilidad de que quienes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, de trabajar por las leyes, de saber que hay una exigencia permanente de justicia, lo hagan en algún momento. Porque lamentablemente este país está cargado de sueldos y de becados de gusto que realmente deberían trabajar por estas cosas, ¿no? Por estas cosas que ayuden a las víctimas y no que después nos tengamos que lamentar todos o salir a la calle a reclamar justicia cuando ellos ni siquiera puedan ver la lucha de los que quedan presentes, de las familias que conviven con los dolores. Por eso digo, este caso sin duda ha marcado un antes y un después, pero sobre todo para reflexionar, e insisto, a los que deben hacer cumplir las leyes, trabajar por ellas, que de una vez por todas le demuestren a la sociedad que para algo estamos. ¿Vamos a las noticias? Nos pasa lo mismo que a vos.